Ponder un color de texto a un trazo en InDesign es muy sencillo, simplemente vas a activar la caja de texto con un clic Puedes dirigirte a la parte derecha donde tienes el panel de muestras o en la parte superior también donde tienes en el panel de control los colores Aquí hay algo muy interesante porque te vamos a tener que activar obligatoriamente la parte de el texto Simplemente con un clic automáticamente tenemos ya el color de relleno y en la parte inferior tranquilamente vamos a cambiar el color de trazo Digamos que por este que está acá y ahora vamos a colocar a unos 10 puntos este color de trazo que está acá Pero si tienes problemas y está todo muy unido puedes presionar control T en el teclado para tranquilamente trabajar con un poco de más espaciado en el texto